Ahora atacan brutalmente a un joven de Jaya Lía, quien llevaba una camiseta del senador Marco Rubio y una gorra del gobernador Ron de Santis. Gina Romero desde el hospital Kendall Regional con el informe. Adelante. Gracias. Christopher Monzón de 27 años, quien actualmente es el vicepresidente del Club Republicano de Miami Spring, permanece hospitalizado aquí en el Kendall. A él deberán realizarle una cirugía para reconstruir el rostro después de recibir esta fuerte golpiza, mientras tenía puesta una camiseta del senador Marco Rubio y repartía panfletos con campaña política. Veamos. Christopher Monzón es el joven simpatizante del senador Marco Rubio, que recibió una fuerte golpiza cuando repartía folletos. Monzón de 27 años se encuentra internado en el hospital Kendall en condición crítica, pero estable. La policía de Jaya Lía señaló que después del incidente lograron arrestar a Javier Jesús López, quien compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade y fue acusado de asalto agravado. El portavoz de la unidad policial de esta ciudad declaró que el violento crimen se reportó en un tranquilo sector residencial. La investigación en la escena reveló que un individuo que nosotros lo hemos arrestado, como Javier López, de 22 años, se disgustó porque la víctima estaba pasando panfletos en el área y él dijo que no quería que lo pasara en su área porque esta era la comunidad de él. Documentos judiciales señalan que el arrestado le gritó a la víctima que no podía repartir esos panfletos en el barrio. Luego, cuando Monzón cruzó la calle, López, de 22 años, lo persiguió y después de tirarlo al piso, le propinó varios puños y patadas en el rostro. El senador Rubio en las redes sociales publicó fotografías de la víctima y escribió lo siguiente. Uno de nuestros encuestadores que vestía mi camiseta y un sombrero de De Santis fue brutalmente atacado por cuatro animales que le dijeron que los republicanos no estaban permitidos en su vecindario en Jallalía. La víctima, para evitar el problema, cruzó la calle, pero eso no le fue suficiente para el señor López. Enseguida le siguió a la víctima y ahí lo golpeó, lo moreteó, lo tiró al piso, que le causó los golpes que tenía en la cabeza. La víctima en el año 2021 se lanzó como candidato al Consejo de Jallalía. Actualmente, Monzón es el vicepresidente del Club Republicano de Miami Spring. La brutal golpiza se reportó en la 1-40 del este de Jallalía y la 60 calle. Y el violento incidente continúa bajo investigación. Al menos las autoridades están buscando una segunda persona que participó en esta brutal golpiza. Si usted tiene cualquier detalle, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias. 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 Gracias.